Música Han tenido una noche larga de fiesta con familia o amigos, han terminado cansado con alguna copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que impiden disfrutar del bienestar. Para más información visite su centro más cercano o visite naturhaus.es. Bueno, don Daniel Portero le ha tocado después de la intervención básicamente de Cristiano. No, 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 en general, a ver, esto evidentemente genera mucha polémica, pero bueno, yo, a ver, en general, a ver, Cristiano, cuando se aprueba el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en el año 2001, el PSOE de entonces no es el PSOE de ahora. El PSOE de entonces nunca se apoyó en los votos de sangre de un partido político para aprobar los presupuestos generales. En el año 2001, que fue cuando se firma el Pacto por las Libertades, el objetivo iba en paralelo entre el PSOE y el PSOE, pero evidentemente tenían un enemigo común. Ahora el problema es que tenemos un presidente del gobierno que tiene un amigo común, que es Bildu. O sea, es que la situación es absolutamente diferente. No hay nada que hablar con Sánchez sobre este tema. O rompe con Bildu, definitivamente, ¿qué le cuesta romper con Bildu? O sea, el problema es, ¿por qué no rompe con Bildu? Por la sencilla razón, hagamos un análisis a largo plazo, medio plazo, de que a final de año, cuando sean las elecciones generales y cuando el centro derecha sume, y espero que se pongan de acuerdo, tanto Partido Popular como Vox, y lo digo públicamente, espero que se pongan de acuerdo, porque aquí el objetivo es echar a la calle a Sánchez, de la manera democrática que se debe hacer, que es con unas elecciones generales, porque está destruyendo la sociedad, la política, la economía, la dignidad, absolutamente todo dentro de la sociedad. Está rompiendo todos los esquemas y está destrozando una sociedad y empobreciéndola, económicamente y en la dignidad de las propias personas. Eso se conseguirá ahí, pero sabe Sánchez que forma otro gobierno Frankenstein, del cual debe de formar parte Bildu, y no puede romper ahora, porque si rompe ahora, no sumará los votos para tener un futuro gobierno Sánchez, que irá muy ajustado, porque los resultados, no sabemos cómo irán, pero pueden ser ajustados y él no va a perder 5 votos de Bildu, lo tiene así, claro. Por eso no rompe con Bildu, por eso no rompe con ETA, básicamente, porque Bildu es ETA según el Tribunal Supremo y según las listas que se han presentado. Ojo, otra cosa. En 5 años de gobierno del sanchismo, o del socialismo actual, Bildu ha conseguido lo que ETA, asesinándonos a nuestros familiares, no ha conseguido en 50. Ha acercado a todos los presos de ETA, ha logrado echar a la Guardia Civil de Navarra, lo ha conseguido en el País Vasco, está logrando absolutamente que todo se hable en euskera, como pedía ETA. La independencia cada vez es más cercana. ¿Por qué? Porque ha relajado el Código Penal. No hay delito prácticamente de malversación. La sedición la ha minimizado al máximo. Le está poniendo a gol la independencia al País Vasco. Con Bildu. Bildu, en 5 años, lo que ETA, asesinando a nuestros familiares miles de heridos, no ha conseguido en 50 años. Y ojo, porque tenga 220.000 votos, Bildu, tenemos que respetarlo. Bueno, ¿sabes cuántos seguidores hay en Alemania del nazismo? Te lo cuento. Más de un millón de personas. Si ahora se forma un grupo de antiguos condenados por el nazismo en Alemania y se presenta en Alemania, ¿tú crees que en Alemania se permitiría eso? No, es que no es legal. Es que no es legal, ¿verdad? Si los violadores que han salido con la ley del sí es sí forman un grupo político, ¿se les dejaría concurrir a las elecciones? Bueno, depende de quién esté en el Ministerio de Igualdad. ¿Por qué con ETA siempre pasa lo mismo? Siempre pasa lo mismo. Los etarras son, hay que comprenderlos, hay que entenderlos. Es que si no van por la vía esta, irán por la vía de las armas. ¿Por qué ese miedo de la democracia? O sea, no es lo mismo. Existe un apoyo social en el País Vasco que, fíjate, en el año 98 Euskal Herritarrock sacó 300.000 votos, 80.000 más. Y a pesar de todo, fue ilegalizado. Ahora mismo te doy la palabra, Fernando. No estáis teniendo en cuenta otra cuestión, que se ha vertido hablando de otra cosa, pero al final hablamos de lo mismo en esta mesa. Es que las elecciones, con Ángeles Rívez, que me la traje la otra noche que estaba por Madrid. Las elecciones en el País Vasco están adulteradas. ¿Por qué? Porque hace 20 años, eso te lo cuenta muy bien Román Zendoya, te lo cuenta muy bien Isabel San Sebastián, porque se fueron la mitad. Porque se tuvieron que ir la mitad. Por tanto, dices 200.000 estos y los otros tienen solamente 100 y poco. Si no, no se acaban ni la mitad. Pero si es que les echaron la mitad y Cataluña está en ese proceso. Y hombre, yo, en fin, estoy rodeado de catalanes y de catalanas. Y de, bueno, Ángeles Rívez va por Barcelona, o sea, por Lérida, perdón. Pero, en fin, aquí los hemos traído muchas veces que nos dicen que están exactamente en el mismo proceso de apartheid que el País Vasco hace 25 años. Fernando. Yo antes he esgrimido el cuerpo jurídico que para mí vale para ilegalizar a estos asesinos, a estos genocidas y a esta gentuza. Además, lo digo en mayúsculas, cristiano. Porque, como muy bien dice Daniel, no es una cuestión de votos. Es una cuestión de lo que haces. Y como de lo que hacen y de lo que hacen los políticos, como tú muy bien hablas, es lo siguiente que viene a nuestras leyes, quiero decirte que son los mismos que pactan, que tú también lo decías, Daniel, casi me estabas quitando el argumento del tema de la sedición, del tema del Consejo General del Poder Judicial. Son los mismos que pactan la ley de memoria democrática. Y son los mismos que pactan el tema de la malversación. Pero es que no os habéis dado cuenta que con toda esta gente que se encuentra en este momento en el poder, que tú pides que nos demos la mano, si el delito de malversación fuera el que hoy existía, no hubiéramos podido acabar nunca con el GAL. Porque era precisamente uno de los delitos fundamentales que habían cometido como banda armada, como terrorismo de Estado y como malversación. Este es el ejemplo de la clase política que tenemos. Esto es el ejemplo. Lo que me niego es a blanquear sistemáticamente, constantemente, el hecho de no condenar a una banda terrorista como es ETA y el hecho de no echar de las instituciones a sus hijos, a sus herederos legítimos como son los bilduetarras. Evidentemente, el problema ya no está en las cárceles, el problema no está en la ley, el problema está en quién aplica la ley. Y me baso en la ley porque la ley es el principio general que tenemos todos los derechos que tenemos los españoles para que seamos todos iguales y tengamos una nación que se llama España. Doña Alicia, y después te devuelvo la palabra a Cristiano, y ya avanzamos un poco y empezamos a hablar de Durango, que quiero ya hablar un ratito de Durango. Alicia. Bueno, yo voy a romper una lanza en favor de Cristiano. Bueno, vamos a ver, yo no le he entendido que no se legalizara, sino que ha habido momentos buenos en los que se podía haber hecho y no se ha hecho, y ahora lo que sí que lleva razón es que el monstruo ha sido alimentado, el requete alimentado con toda esta posibilidad de presentarse a las instituciones, etc. ¿Qué pasa? Que cuanto más comida se le está dando al monstruo, más difícil es ilegalizarlo. Es posible que cuando Cristiano decía estuviéramos luchando contra un gato, porque afortunadamente se había infiltrado ETA, se le tenía bien acoquinada, es decir, se le había debilitado. Claro, ahora en este momento sí es posible que estemos luchando contra un jaguar, pero es que dentro de nada vamos a estar luchando contra un tigre y poco después contra un dragón. ¿Por qué? Pues porque lo estamos alimentando y como bien ha dicho Eurico, no sabemos si se ilegaliza, qué van a hacer, porque ahora nunca han renunciado a las armas, nunca han renunciado al terrorismo y efectivamente no tenemos un gato, tenemos un tigre o tenemos un animal peligroso, pero claro, yo digo, más vale tarde que nunca. Si hay que luchar contra el tigre, se lucha contra el tigre. No vamos a esperar a que se convierta en un dragón. O sea, quiero decir que, y luego también es verdad que ha dicho, y estoy de acuerdo en que mientras tanto y mientras se ilegaliza y se elimina esta situación totalmente irregular y extraña en la que unos tíos que han defendido sus ideas con las armas y que no han renunciado y han matado a tanta gente estén tan ricamente en las instituciones, en tanto, desde luego, cordón sanitario y desde luego, vamos, ni un solo pacto de nada con ellos, es decir, a la irrelevancia absoluta en la medida de lo posible. Claro, porque realmente es que no podemos hacer otra cosa. Yo lo que recuerdo también es eso, en el caso del PP, el señor Borja Semper, en vez de decir eso de, bueno, es que hay que estar con Bildu porque, como ha dicho Cristiano, no se hizo en su momento, tenía que haberse hecho. No, no, es que a Borja Semper lo vemos tan contento diciendo que qué bien, pues eso, que esté Bildu en las instituciones. Bildu no tenía que estar de ninguna manera en las instituciones. Y luego una respuesta, ¿por qué no rompe Sánchez con Bildu y por qué se le está dando todas estas prerrogativas? Porque es uno de los objetivos de su mandato, como otro de los objetivos era soltar a los, es decir, soltar a los golpistas. Esos eran parte de los objetivos, porque hay que tener en cuenta que este blanqueamiento de los terroristas no es una cosa de aquí de España. El blanqueamiento de los terroristas viene impuesto de más arriba y lo tenemos en el caso de las FARC y lo tenemos en el caso de Sendero Luminoso y lo tenemos en el caso del M19. ¿Por qué? Porque aquí hay una serie de directrices políticas que los gobiernos de los países que han renunciado a su soberanía hace tiempo siguen y lo estamos viendo. Y el problema que tenemos, y yo lo aviso y lo aviso una vez, es que en todo esto, y lo hemos visto, la izquierda avanza. O sea, el señor Sánchez está haciendo un daño horrible, la izquierda avanza, pero la derecha afianza. Y ese es el problema. Que esto se va a quedar todo sentado y bien sentado y Bildu va a estar en las instituciones hasta que vuelva otra vez la izquierda y avance más en lo que es la destrucción de España porque al fin y al cabo los países fuertes, las soberanías potentes molestan. Molestan para un gobierno global que no necesita ese tipo de, digamos, de cortapisas a un poder absoluto. Y señores, que es que nos enfrentamos no solo a Sánchez, nos enfrentamos a Sánchez y a los que lo mandan. Bueno, remáteme, Cristiano, y después ya comenzamos con el bloque de Durango que quiero yo hacerle unas preguntas a Daniel. Agradezco porque se ve que me ha escuchado con bastante atención porque precisamente a eso me refería. A estos señores no hay que permitirles que vuelvan a reescribir la historia, no hay que alimentar al monstruo, creo que han sido tus palabras textuales, y estoy totalmente de acuerdo que esa es la línea. No se les puede conceder victorias políticas a Bidl, es decir, pactar con ellos. La derogación, creo que, de la reforma laboral, que fue lo que partó el Partido Socialista, es conseguirles victorias políticas. Esas victorias políticas es lo que hemos llamado engordar al monstruo. Yo precisamente lo que decía, antes que la ilegalización, tenemos que conseguir una situación, o sea, donde dejemos de engordar al monstruo y que el monstruo sea inútil políticamente. Y es verdad que Sánchez ha hecho que Bidl sea, en cierto modo, útil políticamente porque le ha puesto a la misma altura de un partido de gobierno como es el Partido Socialista. Y yo la fórmula, porque me decías, Fernando, que estoy pidiendo al señor Sánchez darnos la mano con el señor Sánchez, eso no lo he dicho en ningún momento. Yo se lo he dicho que había un Partido Socialista con el que se podía dar la mano, y lo ha recordado Daniel, hablando del pacto de 2001 por la libertad, que ahí sí acotamos el problema del terrorismo con una visión de Estado con los dos principales partidos de la mano. Yo lo que me refería era, a pelea la época donde nosotros más avanzamos en la lucha antiterrorista cuando se dieron la mano y recordaba el pacto por la libertad de 2001. Precisamente a eso es a lo que me refería. Yo me refería a un Partido Socialista del Emiliano García Page, que no se quiere ni ver con el señor Sánchez porque sabe que pierde votos en Castilla-La Mancha. Desde hace cinco minutos, que se le lleva pasando la mano cuatro años y medio. Pero es que estamos deseando a algunos que dentro de los varones del Partido Socialista alguien se levante. Para uno que medio levanta la voz, pues sinceramente habrá que nombrarlo. Ojalá fueran más. Ojalá dentro del Partido Socialista hubiera una revolución por ir de la mano con Billu. Y sin embargo no lo hay. Entonces, yo veo gente del Partido Socialista de toda la vida que cuando le sacas este tema se sienten tremendamente incómodos porque saben, porque son políticos de vocación, que eso les avergüenza. Entonces, yo de verdad, los cinco años de sanchismo, todas las victorias que han logrado facilitándole la vida a los independentistas, sea en Cataluña, sea en País Vasco, sinceramente me encantaría que pasara de verdad factura. Y yo apelo a la sociedad y apelo a poder recordar en todos los programas todo lo que ha hecho en estos cinco años. El problema es verdad que la gente tiene sus problemas personales, sus problemas de sanidad, educación, tal, y cuando va a votar quizás vota con el recuerdo más reciente y no se acuerda de toda la lista de cosas que ha ido haciendo el señor Sánchez. Pero por supuesto no voy a defender yo el sanchismo. Bueno, estoy totalmente en contra de sus políticas. O sea, quiere decir, creo que la solución la sabemos, solo que con un partido socialista liderado por Sánchez es imposible. Bueno, 30 segundos, Fernando. Una frase. ¿Por qué no empezamos a condenar el crimen que no condenamos que es el separatismo? Porque es el germen de la violencia de la izquierda. Porque es el germen de Tadel Farab y del Grapo. Ese es el verdadero problema. Tenemos que condenar el separatismo. Fíjense hasta qué punto, claro que ha habido otro partido socialista, como decía hace 25 años Daniel Portero, en los últimos 8 o 9 días he hablado en dos ocasiones telefónicamente con alguien que fue un buen ministro del interior. Salvando algunas cosas. No sé si alguna vez os he dicho el nombre y si no, pues ya os lo daré porque, bueno, pues ahora que se encuentra un poco mejor y un poco más fuerte tiene muchas ganas de hablar, de hablar en público. Digo, ayer le llamé, hablé con él 10 minutos para preguntarle cómo estaba de esa luz hace 8 días o así. Le llamé, me tiré, como decimos, en mi tierra en Zamora un rato bueno hablando con él. No os podéis imaginar lo que salió de esa boca. Y os estoy hablando de un señor que fue unos cuantos años ministro del interior y presidió decenas, decenas de funerales. No quieren ni ver a Sánchez. Es que no quieren ni pronunciar su nombre. Y tienen unas ganas, este por lo menos en concreto, que a pesar de que tiene ya muchos años tiene la cabeza perfectamente en su sitio y además, vamos, me falta dar el nombre, tienen unas ganas de hablar de tres pares de narices. Vamos a rematar y vamos a empezar hablando de Durango, pero antes quiero dejarles un mensaje, no se lo voy a dejar yo, se lo va a dejar Daniel Portero. Ponedme esa brillantísima intervención de hace unos meses que quiero terminar este bloque que nos ha quedado muy largo pero era necesario con buen sabor de boca. Daniel Portero hace unos meses en la Asamblea de Madrid. Y respecto a lo último, que te vote Chapote Sánchez, lo voy a seguir diciendo cada vez que pueda. Que te vote Chapote. Y te lo voy a explicar, Alejandro, te lo voy a explicar. Chapote, Chapote ejecutó, García Gatelu ejecutó al hermano de esta señora que está aquí sentada a mi izquierda. Ejecutó a mi enturo. Chapote, Chapote, Chapote pidió estando en el comité ejecutivo de ETA, lo dijo en el año 97, lo dijo en el año 97, o acercan ustedes a todos los presos de ETA al país vasco o asesinaremos al hermano de Marimar Blanco. Asesinaron al hermano de Marimar Blanco por no ceder al chantaje. Porque un gobierno no cedió al chantaje de una organización terrorista. ¿Y qué tiene que ver esto con lo de hoy? Chapote se le ha acercado al país vasco. Pero no solamente a Chapote, se han acercado a todos los presos de la organización terrorista ETA. Se ha cedido al chantaje de ETA. Ustedes, toda la izquierda han cedido al chantaje. Ustedes han vuelto a asesinar a Miguel Ángel Blanco. Por eso que se vote Chapote. Permítame la expresión como le dijeron en cierta ocasión hablando otro acosado Manuel Fraga tus cojones Daniel era necesario. Esto habría que repetirlo un poco claro. Sí, bueno, a ver, es que en la Asamblea de Madrid aunque no lo parezca y Alicia lo sabe a veces se trata en temas de índole nacional muchas veces y desgraciadamente a veces tenemos que escuchar sobre todo de la bancada de la izquierda improperios y barbaridades de este calibre y entonces pues bueno ella me conoce aunque esté en Vox y yo esté en el Partido Popular ella ha escuchado lo mismo que yo he escuchado y allí es a veces da vergüenza la actitud y sobre todo digamos la mala educación de la izquierda de toda la izquierda tanto de Más Madrid Partido Socialista como Podemos es una vergüenza muchas veces. Daniel es un señor yo también lo soy pero como el periodista soy yo lo voy a decir la gentuza siempre es gentuza afortunadamente no es lo que más abunda pero la gentuza es gentuza hasta con acta de diputado o de diputada regional autonómico nacional o la diputación provincial en donde esté Daniel vamos al bloque Bella para seguir hablando de lo mismo Durango Durango es un municipio muy importante Durango tiene 30.000 habitantes capital del Duranguesado esta mañana charlaba con Carlos García ustedes lo conocen aquí yo creo que lo hemos tenido alguna vez conmigo en periodista digital está prácticamente todas las semanas porque él es portavoz adjunto lo ha sido durante los últimos años también del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao y concejal en el Ayuntamiento de la capital Vizcaína Daniel Carlos García es bueno pues es algo más joven que nosotros tiene ya 42 o 43 años lleva con escolta toda la vida desde los 18 desde los 19 años le han intentado matar tres veces bien ha dado un paso al frente y se presenta como número uno es decir candidato a la alcaldía de Durango pocas bromas porque 30.000 habitantes 50 millones anuales de presupuestos por 4 200 millones de euros ¿quién gobierna allí? la ETA Otegi digo la ETA sé que esto os fastidia mucho ETA 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 la ETA porque os parecía como una castellanada como una esto viene fíjense ya si somos viejos la ETA gobierna allí y Carlos García se ha puesto se le ha puesto a él mismo en el izquierdo y en el derecho porque conozco pocos tíos más valientes como él arrebatarle a los etarras el ayuntamiento de Durango me contaba el otro día esta mañana me volvía a contar que uno es lo primero una de las primeras cosas que va a hacer pues volver a poner allí la bandera española y después un montón de cosas más él ha tenido la suerte y bueno pues le honra que va acompañado por figuras políticas de primera división en la candidatura de su partido como son Don Dalí el portero víctima de ETA como todos ustedes saben y presidente de dignidad y justicia y diputado de la asamblea de Madrid le acompaña a Regina Otaola emblemática alcaldesa todos nos acordamos pues el día aquel que fue a Aznar y salió con ella a la balcón y tal Regina Otaola que tenía que vivir fuera de allí porque estaba amenazada y tal todos los días la estaban allí esperando ellos llamaban chacurras a los chainas vamos a llamarles a ellos perros en castellano estaban allí todos los días los perros esperando a Regina Otaola y Miguel Ángel bueno Durni Uriarte también y Miguel Ángel Rodríguez Bajón cerrando la lista de forma testimonial que es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso bueno primero vamos a escuchar el total si te parece bien de Arnaldo Otegi un total miserable claro propio de los terroristas los terroristas pues que va a hacer gentuza de esta calaña pues echar basura por la boca como Arnaldo Otegi que están muy nerviosos porque renunciar a 200 millones de euros con que hubiera una posibilidad de que de que les arrebataran la alcaldía tiene que ser fastidiado y luego ya Daniel Portero nos explica a las circunstancias y también que les ha empujado a acompañar a Carlos García a la candidatura escuchen solamente 15 segundos a este miserable lo que para nosotros es un honor que la extrema derecha y los fascistas nos quieran desalojar de un ayuntamiento es un honor y dicen nos vamos a juntar en Durango para quitar a E.H. Bildu de la alcaldía que ya les va a costar que ya les va a costar bueno Daniel que los fascistas queréis echar a la gente está decente es el mundo al revés vosotros sois los fascistas y estos son gente decente estos señores son gente decente demócratas que se juegan la vida y Carlos García han intentado matarle uno o una tres veces tú eres un terrorista Carlos y Daniel Portero perdona bueno pues te voy a contar el porqué de esto y por qué se monta esta lista muy constitucionalista pero que también tiene personas de allí del pueblo y han sido compañeros por ejemplo de Jesús Mari Pedrosa que fue asesinado en el año 2000 Juanjo en concreto o en fin quiero decir está también la hermana de Antonio Basagoiti que fue el presidente del Partido Popular en el País Vasco y hay muchos más vecinos dentro de lo que es la lista de Durango del Partido Popular yo ya he estado por supuesto haciendo campaña y es cierto las banderas están enrolladas están enrolladas las banderas no están desplegadas ahí están enrolladas porque como obligatoriamente la ley les obliga a tener las banderas lo que han hecho para no desplegar la española es enrollarlas todas las tres y así es la manera que tienen de que la bandera española no luzca eso es una de las primeras cosas que se hará cuando entre Carlos García segundo será el tema de la ordenanza de memoria de Inidia y Justicia que lo que consiste es en homenajear a cada una de las nueve víctimas nueve asesinados allí en Durango nueve asesinados más luego cuatro que fueron de Durangueses de allí de Durango se le pondrá una placa en el ayuntamiento pero no hay una mísera placa en recuerdo de cada una de las víctimas allí en Durango sin embargo allí con la asociación de Inidia y Justicia en su momento tuvimos que quitar placas en homenaje a los presos de ETA que había en las calles el famoso callejero de Tarra que denominamos y que perseguimos en todo el País Vasco de ahí también quitamos callejero de Tarra de Durango pero lo más curioso y yo creo que el objetivo más importante es lo que hicimos en 2015 porque yo siempre he ido con Carlos en las listas de Carlos el anterior fue en Bilbao porque él estaba en Bilbao yo cerré la lista en Bilbao cuando yo me he ido ahora de Bilbao el puesto que he dejado yo libre lo ha ocupado Isabel Díaz Ayuso que cierra la lista de Bilbao anteriormente en 2015 fui en el Orrio y la experiencia del Orrio fue la más gratificante o de las más gratificantes que he tenido yo en mi vida con Carlos que fue echar a Bildu del ayuntamiento Bildu consiguió el ayuntamiento en 2011 y en 2015 Carlos sacó un concejal nunca se había conseguido un concejal allí en el Orrio fue suficiente para echar a Bildu eso es de lo más gratificante dices tú bueno pero es que cambias una cosa por otra que es menos mala a ver evidentemente ¿quién entró entre el nacionalismo que tampoco es que nos haga mucha gracia? es testimonial pero a veces son pequeñas victorias que son el mal menor como digo yo son victorias morales pero es que la clave y es a lo que voy es cuando has hablado de los 50 millones de presupuesto es ese dinero ese dinero ese dinero público si tuvieras en subvenciones lo que hacen alucinarías en el sentido de que se ha fomentado muchísimo la ayuda a los presos etarras los viajes a los presos etarras a los familiares ha sido terrible o sea el que tengan dinero en sus manos es terrorífico ¿qué pasa? que Otegi está muy nervioso por la sencilla razón de que es el ayuntamiento más grande que tienen gobernando en todo el País Vasco no tienen otra institución tan grande como es Durango y entonces tiene miedo tiene miedo a esta situación pero oye yo creo que la vida estamos un poco para arriesgar y yo creo que que es un a ver Carlos es una persona súper valiente lo ha demostrado yo recuerdo que cuando nos juntábamos en el País Vasco sus escoltas y mis escoltas aquello parecía un ejército y sobre todo cuando estábamos en el horrio haciendo campaña aquello era vamos ibas allí decías tú poneros allí no era por eso era simplemente porque es que si no la gente no se acercaba a las casetas viendo ahí a tanta gente entonces les tenías que decir que se alejaran un poco porque si no no podías hacer campaña allí en favor de Carlos García cuando se presenta por el Partido Popular pero al fin y al cabo yo creo que es un paso que se da mucho yo creo desde los partidos constitucionalistas y los que están muy comprometidos con que Bildu no esté en las instituciones y que no maneje este dinero público que sobre todo ya sabemos el uso que le dan y por eso yo alabo la labor de Carlos y por supuesto a todo el equipo que estamos dentro de él que le vamos a ayudar muchísimo muy bien os doy un turno de palabra para hablar de esto y os voy a pasar ahora un total de Carlos de hace unos días que lo vamos a poner también en homenaje creo que fue el día que estaba allí Miguel Ángel que presentó su candidatura lo tengo que buscar Fernando bueno es evidente que la batalla hay que darla siempre reconoceros esa labor yo lo he conocido en las fiestas de Bilbao y en la de San Sebastián varias veces además en las chondas y bueno evidentemente hay que hablar que en esa época además anterior el Goyerri era algo terrible terrible y estaba el triángulo de la muerte y evidentemente a esta gente hay que plantarle cara estén donde estén y sea el resultado que sea porque en ello nos va nuestra libertad en ello nos va lo que significa España y en ello nos va absolutamente el futuro de lo que puede haber porque lo que tenemos ahora no es nada más que un pasado tétrico y un pasado sangriento pero yo también quiero deciros cuidado porque yo recuerdo posteriormente a todas estas cuestiones como el secretario general del Partido Socialista lo digo por no defenderlo y no defender esos pactos colaboraba con la banda armada en un caso que se llamaba Faisa y el señor era el señor Egiguren el señor Egiguren y era el Faisán la colaboración con banda armada antes he hablado del GAL y ahora hablo de la colaboración con banda armada que no es otra cosa que el Faisán evidentemente hay que estar ahí hay que jugársela yo se acompañaba en muchas cosas evidentemente no estaba aquí pero sí estaba allí y sigo diciendo que cualquier bandera nacional en Cataluña o en Vasco en Gadas merece la pena solamente por la gente que la lleva un segundito porque me tengo que ir a publicidad y después le doy la palabra a Alicia después a Cristiano y os voy a poner en homenaje a Carlos un trozo del día que se presentó la candidatura el primer día que no sé si el día que estabas allí tú también estaba Miguel Ángel Rodríguez y vamos a escuchar cómo sintetizaba Carlos García porque había dado el paso un segundo y volvemos ya para afrontar la recta final de los intocables en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en Parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hemos vivido una fecha todavía relativamente reciente y lamentablemente no lo hemos olvidado unos tiempos muy difíciles en los que nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios más tiempo del que hubiéramos deseado y sometidos a tareas para las que no estábamos preparados o cuando menos acostumbrados cuidado de los niños teletrabajo cuidado también de familiares dependientes han sido actividades que han podido llegar a estresarnos en algún momento o afectar a nuestro ritmo de sueño y a la calidad de nuestro sueño por eso les presentamos Cal Plus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinavida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo relájense y encuentren Cal Plus en su tienda habitual y para farmacias Mundo Natural también pueden llamar al teléfono 91 446 0000 Alicia le doy un turno de palabra después Cristiano y después escuchamos esa declaración de Carlos García y cerramos ya también este asunto Sí bueno yo a ver yo creo que solamente por no ver al señor Otele que me resulta tan desagradable y tan odioso me fijaron los que estaban detrás ¿Qué nunca es usted? ¿Eh? Sí bueno me fijaron los que estaban detrás y entonces pues ¿qué pasa en las cabezas de los tíos que están detrás escuchando las cosas que está diciendo Terri porque algunos parecían hasta normales pero no son normales y voy a decir ¿por qué no son normales? porque los que son capaces de escuchar que los que pegan el tiro en la nuca culpen a la víctima como estaba haciendo Terri o sea que llame fascistas a la víctima o sea y que justifiquen matar a una persona por la espalda a niños a gente desarmada por 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 porque sí por no pueden ser gente normal o sea que es que de verdad que es que hay que plantearse eso exactamente qué pasa por las cabezas de esta gente yo recordaba por comentar que una de las primeras campañas que hicimos en 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 Euskal Herria por dios en 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 las vascongadas en las vascongadas fue en Vitoria que es un sitio de los más aceptables digamos de los más que no es tan digamos tan 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 tremendo como otras como otros sitios que habéis estado nombrando y bueno nos tiraron botellazos nos dejaron entrar a la gente que venía al mitin y además es que encima tampoco muchos se atrevieron a ir porque claro es muy fácil llegar que te tiren los botellazos y marcharte pero quedarte ahí después de ir a un mitin de Vox hace falta valor hace falta muchísimo valor entonces es que es tremendo y hay que señalar que es que la sociedad sigue todavía tremendamente enferma y los que estaban detrás del señor Otegi para mí son personas enfermas enfermas de en fin de falta de empatía y de falta de sentido común son criminales cristianos y terroristas yo creo que este ejercicio hemos hecho todos de recordar las campañas electorales en el País Vasco yo me estaba acordando en abril del 19 en Rentería que fui con Maite Pagaza con Rivera con Fernando Sabater que tuvimos que salir escoltados por la chancha y yo aparte de los insultos veía gente escupiendo por ahí desde los balcones y tal o sea me acuerdo que Fernando me comentaba que era importante seguir el paso que te abría la policía porque él estaba mucho más acostumbrado que yo que no estaba acostumbrado a ese tipo de situaciones y me llamó mucho la atención la imagen de nunca se me va a olvidar de una niña que debería tener calculo que como mucho 12 años pero una niña rubia que me acuerdo que estaba delante de un campo de fútbol así delante de una valla de una pista deportiva que nos llamaba terroristas y yo intenté o sea en ese momento decir pensar ¿qué le habrán dicho a esta niña para que grite de forma irada terroristas a justo nosotros que hemos ido a defender la constitución y que se pueda hacer política y defender tus ideas en cualquier parte de España en una campaña electoral entonces yo me acuerdo que ese miti me impactó ya por la forma de que nos recibieron por la forma sobre todo que tuvimos que salir escoltados de esa plaza de rentería y me llamó mucho la atención no se me olvida la cara de esa niña pero vamos yo posteriormente tuve que salir de ahí había ido además creo que ese día yo volvía en coche a Madrid y tenía que ir hasta mi coche y cuando pude encontrar un momento pues ya me separé y volví pero volví dándole vueltas a un poco cómo será la vida de estas personas cuando aquí te vas y yo vuelvo vivo en Madrid y sin embargo lo difícil que sigue siendo todavía y te estoy hablando de 2019 no hace tanto tiempo el seguir poder hablar de política con normalidad en un territorio de España y es que semanas antes pasó lo de Alsasua quiere decir que hubo un recibimiento similar ¿no? cuando fueron allí a defender políticamente a la Guardia Civil entre otras cosas o sea quiere decir que al final parece que desde Madrid y decimos bueno estará todo normal pero cuando uno sube arriba y tiene este tipo de experiencia dice no esto no es normal aquí hay cosas que todavía quedan muchos años para que nosotros consigamos que de verdad haya vencedores y vencidos y quede muy claro en la historia quienes han vencido ahora el terrorismo ¿no? Yo quería decir muy rápido como muchos sufrimos además por parte de la prensa de ellos del Calegoría y del Gara como nos sacaban las fotos en primera página señalándonos eso es verdaderamente esta gente por eso entiendo que todos los que defendéis o todos los que defendemos la bandera nacional en toda España hay que unirnos y seguir precisamente contra los que utilizan la violencia contra los que van contra nuestros derechos y libertades fundamentales y contra los que rompen España cerramos cerramos este asunto escuchando a Carlos García pues este esta declaración tendrá alrededor de un par de semanas ¿no? cuando anunciaba dos semanas y media cuando anunciaba su candidatura quedaba un paso al frente y dejaba yo os voy a dejar la intervención entera son los 40 o los 45 a la mitad de la intervención decía que lo estábamos recordando ahora Daniel Portero y yo en publicidad decía una frase que pasará para el mármol como era yo voy a entrar por la puerta y vosotros vais a salir por la ventana que me gustó vais a escuchar entero el total en homenaje a la valentía de Carlos y dedicamos los últimos 10 minutos a hablar de algo que no tiene nada que ver Carlos García porque es un gesto para mí y para los votantes militantes simpatizantes de Durango muy muy importante para recuperar la ilusión para recuperar las ganas porque hay dos motivos por los que cierran la vista en Durango porque queremos para Durango también para toda España y para todo usted pero para Durango la prosperidad la libertad y la riqueza que está haciendo el gobierno de la Comunidad de Madrid con la presidenta Isabel Díaz Ayuso al frente y eso lo queremos hacer aquí queremos queremos que las empresas den una randa no hay que se vaya queremos que los pueblos se queden y no que se marche queremos que la renta crezca queremos que el paro baje queremos que el empleo suba y eso eso es lo que hace el Partido Popular aquí donde gobierna y es lo que hace Madrid es justo lo contrario que está pasando en Durango está pasando con esta alcaldesa con esta alcaldesa que empezaré por ella para después hablar de lo realmente importante porque a ella le quedan cuatro días porque cuando el Partido Popular entre por la puerta de la gente de Durango la alcaldesa y Bitu va a salir por la ventana y esa es la primera promesa que garantizo que aquí va a ser pero es pero el mundo tiene que ser cuatro años en su gestión es una nefasta gestión del dinero de los vecinos de Durango pero es que además la ha rematado la ha rematado con lo que más nos duro en el corazón a los demócratas y a los miembros del PP Vasco y es haciendo burlas haciendo sorna la alcaldesa de Durango con el terrorismo y con las víctimas del terrorismo diciendo de forma infame de forma miserable bueno pues hasta aquí todo lo que ha tenido que ver ha sido prácticamente monotemático los intocables de mucha suerte mucha suerte a Carlos García que es un valiente y que la tendrá porque la suerte acompaña siempre a los valientes pausa dedicar los últimos 10 minutos que nos quedan y me voy a apoyar mucho en doña Alicia Rubio pues a una noticia que no por repetida suelen salir todos los meses siempre sale algún tipo de informe de estas características que nos alarman bueno los que ya nuestros hijos vuelan solos pues oye pero al que tenga pues críos y crías en estas edades 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 años la verdad es que siempre decimos y parece utópico que la situación de la educación en España es patética no está en el sótano 30 pero miren esto es de hoy los alumnos de 9 años españoles bajan 7 puntos en comprensión lectora gracias a Inara según el informe PIRLS 2021 dos tercios de los países que han participado han registrado un descenso del rendimiento medio en lectura entre 2016 y 2021 os sigo leyendo algún dato más son alumnos españoles de cuarto de primaria 9 años ya os lo he dicho que han empeorado 7 puntos hasta los 521 este informe lo ha realizado la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo España se sitúa en el puesto número 21 junto con Nueva Zelanda en esta quinta edición del estudio los resultados se han publicado hoy reflejan una tendencia del rendimiento a la baja dicen que a causa de la pandemia ya os digo yo que no pero bueno esto es una impresión personal porque yo no soy docente pero estoy rodeado de docentes y modestamente lo que pasa es que yo no voy a venir aquí a pasear anécdotas ni mi vida privada fuera de que sea estrictamente necesario por eso sé que muchas veces lo que se cuenta de los profesores no es ni bueno ni malo es mentira a pesar de los buenos profesores y también a veces de lo que se cuenta de los padres y de otras cosas y de lo que se cuenta pero es que es verdad buena parte todo lo que se refiere al adoctrinamiento y a otras cuestiones que son absolutamente medulares eso sí es verdad eso sí es verdad y esto de la pandemia pues como si dicen que es por la liga de fútbol americano ¿sabéis? o por una serie de Netflix los críos han perdido compresión lectora por otras muchas razones no siendo la menor de ellas el dispositivo que tengo yo aquí delante y del que estoy extrayendo estos datos esto nos ha destrozado la concentración a todos os voy a contar una vez la mínima y te doy y te doy a ti la palabra Alicia alguien muy cercano a mí que lleva décadas dando clase de música en un nivel de educación secundaria hace un ejercicio no cada 10 años cada 5 años de año en año es un periodo muy corto 10 años es un segmento muy largo y pone una película a lo mejor los más jóvenes no la habéis visto os la recomiendo Amadeus bien Amadeus no es una película no es una película especialmente complicada pero tienes un tríngulo y te tienes que sentar a verla y tienes que prestar atención porque está continuamente está repleta de flashback y flash forward está continuamente la historia yendo de adelante atrás de atrás adelante y no ya es que no lleguen a la mitad de la película a los 15 18 minutos los chavales vamos a poner 13 años 12 13 14 años llega un momento que ya se han perdido y le dicen a su profesora le dicen pero entonces este señor mayor este viejo que está ahí en la cama o sea el que está sentado al borde de la cama con el joven que se está muerto este es Mozart o es Salieri o esto como va es decir son incapaces de seguir una lia son una historia un relato me valdría igual para hacer un guión para escribir ¿sabéis por qué? porque no leen y como no leen son incapaces Alicia corrígeme si me equivoco de seguir un relato y esto tiene buena parte de culpa porque además esto nos ha destrozado la concentración a los adultos también pues sí es que es parte de lo que se está buscando yo sigo diciendo que aquí esto es una ingeniería social muy clara efectivamente los móviles tienen mucho de la culpa los niños no había que dejarles móvil hasta que no estuvieran ya en fin por lo menos por lo menos en el instituto y más adelante porque realmente quitan la concentración dificultan dificultan el aprendizaje etcétera etcétera porque todo es muy sencillo además cada vez den menos y cada vez son más imágenes pero no solo eso es decir es que hay una bajada intencionada de la exigencia y esa bajada de la exigencia naturalmente trae la bajada del rendimiento o sea a ti no te exigen no rindes y esa es la verdad y la bajada del rendimiento vuelve a traer una bajada de la exigencia ¿por qué? porque los docentes se encuentran con que tienen que exigir menos y tienen que dar aprobados porque no pueden suspender a toda la clase con unos niveles por ejemplo de hace X años en el mismo curso no pueden de ninguna manera examinar a los alumnos evaluarlos porque suspenderían todos con lo cual acaban dando aprobados de regalo ¿qué pasa? que lo que no cabe en la cabeza actualmente y lo que siempre se ha asumido es que el aprendizaje cuesta esfuerzo y el esfuerzo es lo que hace que uno consiga consiga unos resultados no leen en absoluto antes se leía continuamente en clase no memorizan y la falta de memorización viene unida es una falta de razonamiento de deducción de tal manera que lo que cuentas de la película me lo creo perfectamente necesita contenidos sencillísimos y además encima muy visuales y fáciles de leer lo de los 5 años que no sé si se me ha entendido bien es que cada vez que pasaba media década que ella va ella va percibiendo va percibiendo porque esto lo sigue haciendo va percibiendo cada vez una menor capacidad es decir como se va depauperando la capacidad cognitiva la capacidad que tienen de seguir un relato de seguir la historia porque antes a lo mejor pues hace 20 años todavía se enteraban y tal pero es que desde hace 4, 5, 6 años a esta parte es que ya no se enteran de nada es que ya confunden a salir y con voz y tal porque vuelvo a repetir claro no es una línea continua en el tiempo y no mantienen la concentración y no mantienen la atención exactamente se aburren enseguida si no pueden mantener la atención y no pueden deducir un poco que es lo que está pasando ni razonar un poco más o menos el argumento claro es porque entre otras cosas están acostumbrados a vídeos cortísimos cortísimos que les mantienen la atención lo mínimo y además muchísimo es decir pasa algo pim pam pum fuera y entonces claro todo eso con la falta de lectura con la falta de exigencia estamos creando unas digamos generaciones de analfabetos funcionales y es así no me extraña nada y seguiremos bajando si no se pone en pies en pared y si no se vuelve a exigir y si no se mete en la cabeza a la ciudadanía en general que el aprendizaje cuesta esfuerzo porque a mí eso de aprender sin esfuerzo y eso de que los niños van a clase a divertirse como si fuera un aula fuera un parque temático que además no tenemos los docentes no conseguimos competir con un parque temático esa es la realidad pues es todo un engaño es un engaño social es un engaño a los propios chavales que luego se van a encontrar sin herramientas para competir en un mercado cada vez más complicado y con gente que nos viene de fuera tremendamente preparada bueno pues como me quedan cuatro minutos le voy a pedir a nuestros invitados nada un minuto y además mira tengo a mi izquierda un jurista y a mi derecha dos ingenieros con lo cual creo que va a ser un minuto muy rico con la impresión de cada uno creo que seremos escuetos creo bueno eso es un tópico que tenéis la cabeza muy bien arquitecturada y todas estas cosas la impresión en un minuto que tenéis cada uno de vosotros de este problema que es un gravísimo problema bueno yo evidentemente siempre lo sustancio en la música yo no tengo hijos pero tengo sobrinos y a mis sobrinos siempre les arreglo la vida un poco con la música y siempre lo digo no hay cosa más bonita que la música sobre todo cuando a lo mejor estás escuchando el quinteto de Schuber el adagio o estás escuchando otras cosas mucho mayores de difícil comprensión que te implican estar un buen rato comprendiéndolo yo creo que la inmediatez es uno de los problemas que tenemos el exceso también de pantallas es otro de los problemas que tenemos y el exceso de leyes como la ley de CELA es otro de los problemas que tenemos porque acaba precisamente no solamente con la inteligencia de los niños sino con la inteligencia de los mayores fíjate yo si tengo yo la música en casa tengo un maravilloso un maravilloso piano yo soy más de si alguien se va al tópico es una estupidez porque es que es que Wagner era mucho Wagner después de Wagner todo lo demás es música es música ligera y Verdi también y yo necesito los sábados por la mañana pues para despertarme un buen chutazo don Daniel Portero y don Cristiano yo tengo también hijos y esto es un problema es un problema tienes toda la razón tenéis toda la razón o sea para estudiar es un problema de hecho es un problema para nosotros que estamos trabajando y estamos continuamente mirando esto tenemos una presión social de que luego en la clase los niños de su edad tienen la presión luego del otro lado que es hay que también saber controlarla por otro lado estoy muy de acuerdo contigo y la ley CELA que es del sanchismo volvamos siempre a lo mismo es de estos cinco años que es que ha destrozado la sociedad Sánchez lo que le interesa es tener a gente que no tenga formación que sea dependiente del Estado que tú tengas que darle el pescadito porque lo pesca el gobierno y no te enseña a pescar tú el pescadito no, no te lo voy a dar yo porque necesito analfabetos funcionales como bien ha dicho Alicia porque son más manejables son más controlables tengo la subvención para ti pero tú me das el voto estamos convirtiendo a España con el sanchismo porque el sanchismo y el comunismo están muy cercanos en eso en sociedades muy cercanas a las bolivarianas en el fondo lo que se pretende es que la sociedad dependa del Estado y como es una manera muy importante pues que no tenga formación que desde pequeñitos ya no sepan leer que no tengan historia y entonces claro en eso la Comunidad de Madrid yo creo pienso que somos un poquito más exigentes desde luego desde el gobierno de la Comunidad de Madrid y rompo una lanza a favor de Isabel Díaz Ayuso en el sentido de que somos más exigentes aquí por lo menos en secundaria para pasar de curso hay un límite de suspensos no como con la ley CELA que es suspenso puede suspender todas y pasar de curso aquí por lo menos en la Comunidad de Madrid somos un poquito bastante más exigentes Don Cristiano Brown tiene usted pues su minuto de oro seré muy breve porque no quiero crear polémica en el último segundo porque bueno la verdad he escuchado cosas que me gustan como por ejemplo premiar la cultura del esfuerzo creo que es necesaria pero el problema es que en nuestro país ya vamos hablando de un gran pacto de educación para que no cambie la ley educativa con el gobierno de turno y claro es un tema muy complejo y creo que todas las leyes cada gobierno que ha habido de cada color lo ha intentado a su manera el Partido Popular estuvo a punto de ver su ley la luz pero es verdad que entró el Partido Socialista y la quitó quiero decir señores si no somos capaces de pactar lo que es el futuro del país que son nuestros niños y la educación que le vamos a dar si no somos capaces de lo más importante que tenemos junto con la sanidad la educación es fundamental si no somos capaces de un pacto de Estado que mantengamos una ley educativa estable durante 20 años sinceramente es falta de altura de minas políticas y yo ahí ya llevo pidiendo esto ya no sé ya ni me acuerdo y aquí tenés Sánchez si ponen a otro que no sea Sánchez que sea más normal que sea más socialista se intentó hacer un pacto de Estado hubo varias comisiones y si nos acordamos de la ley CELA fue por la puerta de atrás al final en el Congreso en pleno COVID en pleno crisis sanitaria esto viene de muy atrás el mal viene de antes esto viene de muy atrás porque la ley CELA todavía no se acaba de aplicar ahora y es que me tengo que ir porque ya estoy fuera de tiempo voy a rematar simplemente con dos cosas una lo hablamos el otro día teníamos aquí ¿te acuerdas? al catedrático José Ignacio Ruiz qué tarde más buena nos pegó oye hablando de esto pero una hora y media y Fernando no recuerdo quién más estaba a mi derecha estábamos obnubilaos estabas tú también estabas tú obnubilaos escuchándole y tal la quiebra la pérdida del principio de autoridad y eso es una excrecencia del 68 lo dije y lo vuelvo a repetir el catedrático como lo decía la libertad de cátedra el maestro ya no es maestro la palabra ya de por sí prácticamente se ha hecho pasar por fascista esto de maestro dijo Sarkozy que él quería volver a una Francia en la que los alumnos se levantaran cuando traba el maestro en clase la pérdida del principio de autoridad el padre tampoco es padre es tu colega es tu amigo y tal en fin esto por un lado y segundo con mis socios italianos que todo el mundo sabe quiénes son y desde luego bastante no voy a utilizar la palabra transversal que la odio de sensibilidades ideológicas muy distintas italianos que llevan muchos años en España cristiano conoce muy bien a uno de ellos y seguro que sabe a quién me estoy refiriendo a veces hablamos de esta y de otras cuestiones y no estamos precisamente en la misma sintonía ideológica en una buena parte de los asuntos y me dice dice es increíble en Italia en Italia porque es mi país pero en Francia que lo conoce muy bien y Alemania Gran Bretaña por supuesto el Reino Unido que la educación esté en manos de los entes territoriales es decir de cada uno de los entes territoriales eso en Italia jamás ni un gobierno conservador ni un gobierno comunista en Francia un gobierno socialdemócrata un gobierno nunca lo hubieran consentido y en España desde hace 40 años eso es así y eso también ha echado a perder a la educación eso es así pero bueno Cristiano Brown muchísimas gracias Daniel Portero muchísimas gracias un día como hoy Alicia Rubio y Fernando Martínez Muchísimas gracias gracias también mañana volveremos que será ya miércoles en 17 cuídese y hasta mañana gracias a todos Gracias por ver el video.